A continuación, los dejo con el video del día de hoy. ¡Disfrútenlo! Hola a todos, soy John Vice Aventuras. Un gran saludo para el público en general y un gran abrazo para toda mi familia y ciclistas aventureros. En este video voy a mostrar los mejores paisajes del Corregimiento de Berlín, que se encuentra en el municipio de Tona, que hace parte de la provincia de Soto Norte. Voy a mostrar los mejores paisajes para que deleite sus ojos y provoquen venir aquí a los que no han ido y a los que ya han ido. Vean este hermoso paisaje, estas hermosas tierras, donde está ubicado después del cacho. Y está a una altura de 3.310 metros sobre el nivel del mar. Y hay una distancia entre Florida Blanca, hasta más allá de la estación de principal, la estación de policía de Berlín. Marca más de 61 kilómetros por toda la principal, y subiendo por Tona, municipio de Tona, por todo el municipio de Tona, pasando el pueblo de Tona. Y subiendo hasta arriba, y subiendo hasta arriba, con todo el camino destapado. Se va a marcar más de 56,6 kilómetros, desde Florida Blanca, hasta la estación de policía de Berlín. Y más allá. Y ahí está toda la carretera principal. Se puede subir por ahí, o por subir por lo destapado. Disfruten del video. Si está viendo este video, por favor suscríbete a mi canal. Si ya no estás suscrito, estaré muy agradecido. De todo corazón, puede comentar videos, tal pulgar hacia arriba, y compartirlos. Recuerden que cada semana, pueden visitar mi canal, o los días que puedan. Y en la descripción del video, estará información de mis redes sociales, y mi correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!